Son hombres, finalizando la semana, hoy trataremos un tema bastante importante que es el dengue que afecta a muchas personas en el Ecuador y en el mundo. Efectivamente, Esteban, qué gusto estar contigo y con todos ustedes, bienvenidos a De Casa en Casa. Y hoy no te puedes perder esta entrevista con un especialista, con un infectólogo, porque ¿sabes qué? Hay más de 390 millones de casos en el mundo y aquí en el Ecuador ya vamos por el 75% de aumento. Así que tomémoslo en serio, hay que tomar las precauciones, hay algunas clases de dengue, entre ellos el hemorrágico. Hoy lo conversaremos para que usted esté al tanto y sobre todo saber las recomendaciones, porque como todo en la vida, se puede evitar también. Sí, la realidad es que se puede evitar y tenemos muchas cosas por delante, es más, tenemos una nota para ustedes que nos va a desarrollar un poquito más del tema. Hay muchos aspectos, más de 40 millones de muertes sobre el dengue, lo que vos decías, sumarle el tema de las muertes. Pero bueno, tenemos una nota para ustedes y ahí vamos a ir desarrollando para que tú sepas qué hacer antes del dengue. Bienvenidos a De Casa en Casa, aquí empezamos. Ecuador en este 2023 ha registrado un 75% más de casos de dengue que el año anterior. Y en los ciudadanos existe preocupación de que estos aumenten ante la llegada del fenómeno del niño en los próximos meses. Hacen muchos, muchos, muchos charcos y comienzan a haber hartos moscos. ¿En la casa, por ejemplo, o en su lugar de trabajo ya han fumigado o todavía no se ha realizado ninguna fumigación? No, la verdad no, por donde yo vivo no. El dengue es una enfermedad vectorial que es transmitida por mosquitos aedes aegypti y trae consigo malestares que de no ser tratados pueden causar hasta la muerte. Básicamente es el contacto previo, la fiebre y comienza la persona a dolerle las articulaciones y aparte puede haber algún tipo de sangrado general por la nariz, por conjuntivas y después puede haber por orina o por heces. Evitar automedicarse o no acudir a hospitales ante un posible caso de dengue es primordial, pues el 50% de estos casos que no tienen un tratamiento adecuado terminan en la muerte. No deberíamos automedicar, siempre buscar el centro de salud porque es el médico quien a través de la patología que presenta el paciente es el que le recomienda la medicación. A veces solemos decir el médico me manda solo esto, no, el médico sabe por qué hace las cosas. La fumigación y el mantener tapados los reservorios de agua, además de evitar su estancamiento, es una medida que ya es socializada entre los ciudadanos y que también piden se respete en sus sectores. Por salud pública. Ya pues ya es necesario que vayan a fumigar, pero no hay, entonces no se ha acercado nadie. Por el flor de bastión, pero por allá no fumiga, no hay campaña, no hay nada. Como familia, ¿qué medidas? Las medidas yo tomo la precaución a no tener agüita en los tanques. Hoy hablamos sobre este tema junto a especialistas para estar preparados antes de que los casos sigan incrementándose. Para el de casa en casa, Daniel Marló. Estamos aquí entonces ya con nuestro doctor del día de hoy, el infectólogo Fernando González, con quien vamos a tratar a profundidad el tema del dengue. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por traer todos estos utensilios a través de los cuales vamos a poder hacer un poco más didáctica la entrevista y la explicación a las personas. Pero bueno, hay una realidad. Ya todos sabemos que el dengue se transmite a través de la Edehaegypti, la picadura del mosquito. Ahora lo que queremos saber es cómo podemos prevenir esos espacios en vista de que viene el fenómeno del niño y se puede posar mucha agua. Saludos, gracias por la invitación. Efectivamente, esto se puede prevenir, como la mayoría de las enfermedades de transmisión se pueden prevenir. Y esta es una muy especial debido a que no solamente vamos a transmitir el dengue, no vamos solamente a prevenir con todo esto el dengue, sino que las otras patologías que vienen acompañadas, como por ejemplo el zika y la chikungunya, que es el mismo vector. Entonces, lo vamos a encontrar, por ejemplo, para que esto pueda aumentarse su transmisión, debemos nosotros verificar en nuestra casa, en nuestros alrededores, que no tengamos situaciones que acumulen agua, objetos que acumulen agua, como por ejemplo, en este caso floreros, llantas, muy bien, como tienen acá colocado. En el interior y en el exterior. En el interior y en el exterior, muy bien. ¿Por qué? Porque esto va a acumular las larvas del mosquito. A ver si lo ponchamos acá, por favor, me ayuda el director y uno de mis amigos camarógrafos, para que puedan ver lo que ha traído el doctor, que es mostrar con estas pelotitas cómo se reproducen las larvas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duran estas larvas en el agua, en posada, doctor? ¿Y qué es lo que nos puede causar? Esto dura aproximadamente una semana y puede causar el nacimiento, en este caso, pues, ¿no?, del vector del mosquito, en el cual luego va a desarrollarse, se va a reproducir y van a producir las picaduras. Y ahí va a transmitir, en este caso, el virus del dengue. Y, doctor, en el caso, lógicamente, la primera picadura, uno lo trata, son las siete días, pero la segunda picadura, ¿puede producir hemorragia de dengue? Buena pregunta la que haces, lo voy a clasificar, ¿sí? El dengue puede ser dengue, se puede clasificar en este caso en dengue simple o dengue sin signos de alarma o dengue con signos de alarma. También se puede producir algo que se denomina el dengue grave, ¿sí? Esas son las clasificaciones del dengue. Entonces, lo que tú dices del sangrado, todo eso, eso ya hablamos de un dengue grave que vamos a presentar un sangrado. ¿Conocido como dengue hemorrágico? Conocido generalmente como un dengue hemorrágico, pero se denomina médicamente dengue grave. Esto va a presentar sangrados, en este caso, nasal, conjuntival, en este caso, bucal o el serpullido, como dicen las personas generalmente. Es importante, doctor, conocer cuál es la diferencia, por qué nos da uno o por qué nos da otro. Lo vamos a conocer en unos minutos más. Por ahora, Michela tiene algo importante que comentar con nosotros. Estábamos comentando aquí, justamente, mientras escuchamos también a Michela, el tema de la clasificación de los dengues. Cuatro clases. ¿Por qué nos da uno, por qué nos da otro? Depende del cuerpo, depende del mosquito, de la picadura, de dos picaduras, como decía Esteban, ¿de qué? Sí. Correcto. Esto depende de la serología del virus que tengamos, que nos haya, en este caso, que tenga el mosquito, ¿no? Existen cuatro serotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Entonces, por lo general, cuando tenemos la picadura de un mosquito y nos va a transmitir un tipo en especial de serotipo, en este caso, por ejemplo, pongamos el dengue 1, el paciente o la persona, en este caso, queda automáticamente inmunizada para nuevos vectores, nuevas picaduras, en este caso, con dengue 1, el dengue 1, porque ya tenemos ya la inmunidad natural que nos va a producir en nuestro cuerpo. Y así sucesivamente con el 2 o el 3 o el 4. Entonces, dentro de estos serotipos existen la que es dengue grave, que nos puede llevar en un serotipo, por ejemplo, el 3, que está clasificado como para dengue grave. Si un mosquito viene con un serotipo 3, por ejemplo, y tenemos en nuestro cuerpo ya inmunidad para el 1, sí nos va a dar dengue. Y algo cortito, doctor, antes de despedir. ¿Quedan secuelas? Digo, me picó, me curé. ¿Secuelas no quedan de nada? Dependiendo. Dependiendo si el mosquito picó, y en este caso, tenemos o nos produjo algún efecto complicado en nuestro cuerpo, algún daño en nuestro cuerpo, como por ejemplo, cerebral, renal, sí, ahí va a quedar una secuela permanente, ¿no? Pero lo ideal es que nosotros podamos actuar inmediatamente, acudiendo, teniendo nuestros síntomas generales, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor retroauricular. Vemos que tenemos nuestro, como dice generalmente, la gente es sarpullido, me pica, intoxicación. Hasta náuseas. Náuseas, ahí ya entraríamos ya dengues graves. Hay que acudir inmediatamente a nuestro médico de cabecera y no tomar una especie de medicamentos, una clasificación de medicamentos que se denominan Aisnes, ibuprofeno, diclofenaco, eso está totalmente contraindicado. Contraindicado. Así es, está totalmente contraindicado porque nos puede agravar nuestros síntomas. Lo único que nosotros tenemos que hacer momentáneamente es tomar mucha agua, hidratarnos bastante, y, en este caso, antipiréticos, algo para la fiebre, malestar general, como por ejemplo el paracetamol, y acudir automáticamente a nuestro centro de salud. Clarísimo, clarísimo, doctor. El doctor Fernando González ha estado aquí con nosotros para explicarlo. Y aquí está. No agua, detergente, limpia todo bien, y si se siente mal, vaya inmediatamente al doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.